Una subasta, diversos encuentros y hasta la exhibición de la reliquia de San Juan Pablo II son parte de lo nuevo que los fieles tendrán durante estas fiestas, que se llevarán a cabo del 8 al 17 de mayo en Pérez Celedón. Para el cura párroco, el presbítero Luis Picado quiere en este año que el pueblo se una a los festejos. Precisamente preparan actividades para todas las edades. En esta ocasión, los sábados 9 y 16 de mayo, habrá encuentros con los niños de 11 de la mañana a 1 de la tarde, donde se hablará del santo patrono y quién es. También el domingo 17 de mayo habrá un encuentro juvenil con un Ministerio de Música desde San José. Es resaltar un poquitico, darle más emotividad, que nuestra gente, nuestro pueblo sienta que es la fiesta del pueblo, ¿verdad? Que la gente que llegue encuentre qué disfrutar, qué hacer. Entonces, durante todos los días vamos a tener diferentes actividades para compartir con los niños. Se me vienen ahorita, por ejemplo, los dos sábados, sábados 9 y sábado 16, de 11 a 1 de la tarde, vamos a tener encuentros con niños. De todos los que nos lleguen, ojalá unos de toda la parroquia, acá en la catedral o acá al frente de la catedral, ¿verdad? Como novedad, en esta ocasión también está la subasta, que se hará el 17 de mayo en el costado norte de la catedral. Para ello, construirán un pequeño redondel. Se nos regalen, eso vamos a subastar ahí y gracias a Dios ya hemos estado por ahí ya visitando algunas familias, algunas personas y hasta el momento la gente es muy generosa, nos han donado. Ya tenemos varios animalitos de ganado, reses, ¿verdad? Tenemos algunos cerditos, tenemos muchas cosas más que la gente nos va a traer ese día para subastar y hacer una fiestecita bien bonita para ese día. Este mismo domingo, pero a las 10 y media de la mañana, se llevará a cabo el desfile de los santos. Posteriormente, como un acto de gran relevancia, habrá una eucaristía, donde se escuchará el testimonio de la mujer que recibió el milagro de San Juan Pablo II. Tenemos ya para traer la reliquia de San Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces la vamos a traer desde el Cartago, va a estar aquí desde las 8 de la mañana en el catedral, la reliquia de San Juan Pablo II. A las 10 la reliquia va a venir encabezando el desfile de los santos y si Dios lo quiere, la misa de este día va a ser a las 12 del día y vamos a tener el testimonio de la señora que San Juan Pablo II le hizo el milagro y que a la vez sirvió para la santificación de él. Entonces eso también bonito lo vamos a tener. También este año se realizarán las actividades tradicionales como el tope el 10 de mayo y el desfile el 15 de mayo. Los recursos que se generen son a beneficio de la parroquia.